Música ¿Qué nos gusta ayer? ¡Lo importante eres tú! ¡Viva Jim Ben Yo! ¡Y ruta con nosotros! ¡Viva Jim Benidiana! ¡Es vida, confianza, fuerza y superación! ¡Te esperamos! ¡En Viva Jim Vivo puede entrenamientos y límites! ¡En Viva Jim Cered! ¡Supérate con nosotros! ¡Viva Jim las Tablas! ¡Ojetivo nuestro reto! ¡En Viva Jim ganada! ¡Es sitio de bola! ¡En Viva Jim Armería! ¡Tus logros son nuestra meta! En VivaGin Artur, donde todo es posible. VivaGin Cartagena, nuestra pasión es tu entrenamiento. En VivaGin Sevilla, el mundo de la imaginación es tu objetivo. En VivaGin Málaga, nuestro objetivo, tu salud y tu felicidad. VivaGin Godella, donde sos venidos, ilusiones y asignadas. Si confías en ti, no es posible nada. ¡VivaGin Ambajadores, forma parte de ti! VivaGin Manso es pura fantasía. En VivaGin Puerta del Carmen, disfruta superándote. En VivaGin Príncipe de Vergara, entrenamiento y diversión van siempre unidos. ¡Felicidades, VivaGin! VivaGin Mallorca, donde apostamos por sus metas. VivaGin Sabadell es... ¡Tu casa! VivaGin Alcobendas es lo que siempre he querido. Y ahora... ¡Vamos! ¡Sí! VivaGin Las Torres. ¡Que estemos juntos! ¡VivaGin Córdoba es innovación, calidez y entusiasmo! ¡VivaGin! Gracias.